Hola amigos, hoy les traigo 5 señales para saber si tú eres un hombre maltratado Número 1, tienes que pedir permiso para salir con tus compas Hermano, eso es violencia, porque tú como un hombre maduro, trabajador, responsable y prácticamente libre No tendrías que pedir permiso a nadie, entonces es una señal Número 2, si cuando estás en tu celular y ves algo gracioso Tu pareja te empieza a cuestionar luego, luego de quién estás hablando o quién te está haciendo reír tanto Porque prácticamente nadie debería molestarte por ser feliz o por estarte riendo Número 3, cuando te arreglas, o sea si eres de las personas que suelen estar, no sé, despeinadas Un poco desarregladas en la semana, y un día de repente te arreglas, te peinas Y tu pareja luego, luego te pregunta, ¿por qué te arreglas? o ¿a dónde vas? o ¿con qué vas a salir? Eso también es violencia 4, si te quieren revisar el celular porque sospechan de que hablas con alguien más O soñaron de que platicas con alguien más Eso también es una señal, porque nadie debería revisar tu celular Porque es, o si es tu privacidad, nadie puede invadir tu privacidad Es prácticamente ilegal hermano 5, y la última Cuando tú preguntas, ¿qué quieres comer? o ¿qué deseas cenar? y te preguntan, no sé lo que tú quieras Y la elección que eliges les molesta, también es violencia porque nosotros no podemos leer la mente, tampoco podemos volar Entonces también eso es violencia, el que te digan elige tú y cuando lo eliges no lo acepten Así es hermano, etiqueta a tu amigo que sabes que sufre violencia en su relación Y comparte este video para que más hombres sepan que no es normal vivir con violencia en su relación Y recuerda, no debemos romantizar la violencia hacia el hombre porque también es violencia